Saludos y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del ECO Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Gracias por ser participantes de nuestra plataforma Ciencia Virtual con la edición Ingeniería y Tecnología. Los exhorto a que escriban todas sus preguntas en nuestra sección de Q&A en el área de Zoom y si nos están viendo a través del Facebook Live las pueden dejar en el área de comentarios. Le queremos agradecer a todos los auspiciadores por hacer esto posible y por poder llevarle a ustedes esta edición de Ciencia Virtual. Como dije ya, estamos en la edición de Ingeniería y Tecnología y hoy comenzamos abriendo la semana con Codificando con Bloque. Les recuerdo que el resto de la semana tendremos más webinars todos a las 3 de la tarde, comenzando desde hoy y son 3 a 4, pueden transmitirlos. o verlos a través de Zoom o Facebook Live. Si se han perdido alguno de nuestro webinar pueden accederlo a través de YouTube en nuestro canal ECO Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Les recuerdo que mañana vamos a bailar con Lorna Salamán en la hora del código a las 3 de la tarde y si no se han registrado lo exhorto a registrarte para que se diviertan y disfruten un poquito con mi compañera y bailen junto a ella en esta actividad. Para todos nuestros participantes del concurso Crea tu experimento científico, muchas gracias por registrarse y muchas felicidades por ser uno de nuestros participantes. Les recuerdo que tenemos varios premios, entre ellos está una mochila de emergencia para el ganador del primer lugar y habrán algunas sorpresitas para ustedes. Recuerden que nuestros participantes enviarán su video con una fecha límite del miércoles y el jueves estaremos anunciando nuestros nominados. Para el viernes anunciar el ganador a través de Facebook Live a las 3 de la tarde. Espero que ninguno se lo pierda. Y pues para presentarme y comenzar, mi nombre es Chipsa Masciarva. Soy de Bayamón. Poseo un bachillerato en biotecnología con una concentración menor en química y soy una apasionada de las ciencias, de la ingeniería. Me encanta todo lo que tenga que ver con el espacio y las matemáticas. Y pues como muchos ahora estaríamos deseando, me encanta la playa e ir a los ríos. Ahora quiero presentarle a mi compañera Lorna Salamán, que está por aquí con nosotros. Lorna. Hola, Chipsa. Hola a todos los que nos sintonizan hoy. Estamos súper contentos esta semana de ingeniería y tecnología. En mi caso, pues yo tengo un bachillerato ahí de matemáticas y ciencias de computación, así que esta semana para mí es como yo la estaba esperando, con mucho amor. Tengo una maestría en teoría de investigación y comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Soy Solar System Ambassador en un programa de voluntariado de NASA en conjunto con el Jet Propulsion Lab. También ostento la certificación de National Geographic Certified Educator. Y a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con tecnología, robótica, exploración espacial, astronomía y mucho más, como suelo decir. Ahora mismo, esa gente que está en Facebook, comiencen un watch party. Compartan esto con las demás personas, con sus amistades. Porque nosotros tenemos hoy codificación con bloques y codificación en bloques. Vamos, en ingeniería uno siempre asocia que uno de repente piensa en un bloque. ¿Verdad que sí? A mí me enseñaron de pequeñas, que yo rápido pensaba en ingenieros. Los ingenieros trabajan en construcción. Y yo te decía en eso, tú no pensabas en un ingeniero, en bloques, en construcciones, quizás electricidad, cositas así. Y cuando trabajamos en tecnología, pues nos damos cuenta que pensamos siempre en una computadora. Pero hay mucho más. Así que esta semana, codificación con bloques y codificación en bloques. Ingeniería y tecnología en acción. Antes de empezar a hacer tres actividades, vamos entonces a hacer algo como, ¿verdad? Formal, como solemos hacer. Así que vamos a esta presentación con unos conceptos importantes. Empezamos con qué es eso de coding. Lo que pasa es que hace tiempo, hace como 20 años, cuando yo empecé, era programación. De computador es algo como bien formal. Así que lo cambiaron y empezamos a hablar de coding. Así que código, romper esos enigmas, esos secretos. Así que se conoce como el proceso que significa escribir un programa de computador. Si hablamos de coding, programación es prácticamente lo mismo. Pero ya cuando entonces tenemos programa, dice que es un algoritmo que ha sido codificado. Así que vemos cómo los términos se van entrelazando. De una forma que una máquina, y cuando dice máquina, no es solamente la computadora. Nuestro dispositivo móvil también, nosotros nomás, y sigue paso a paso. Un algoritmo va paso a paso. Son unas instrucciones para que se pueda llevar a cabo una tarea. Y quiero que tengan en mente también, vayan pensando que vamos a trabajar hoy un poquito también con robótica. Así que tenemos un programa de computadoras, es un algoritmo, y los robots necesitan algoritmos también. Así que vamos a continuar con detalles importantes. Seguimos aquí con lo que tenga que ver con coding. Sé que ahora viene una palabra extraña. Tic-tac es un bug. Porque en programación es algo, pero en la vida real es otra cosa. Así que eso es diferente. En ciencia normalmente conocemos como un bug a un insecto, algo que te puede picar. La mayor idea que le puedo dar, mosquitos. Pensemos en mosquitos, que nos pican mucho. Pues en programación, a los programadores también nosotros tenemos unos mosquitos. Y los mosquitos nos molestan en los programas. Así que para eso nosotros tenemos lo que es el proceso del debugging, destacar esos errores. Informalmente es el proceso por el cual un programador arregla un problema que no permite que se lleve a cabo esa tarea en ese código perfecto. Recuerden esta anécdota súper rápido. Cuando yo empecé en el recinto universitario de Mayagüez en el 98, nosotros teníamos que ir de un pasillo a otro pasillo para poder llevar ese programa. Nosotros lo terminábamos, pensábamos que estaba perfecto. Hasta que llegábamos al otro lado del pasillo, eran como 200 metros. Era bien largo, bien largo. Y eso es que había un bug. Y el bug había que averiguar. Así que esos mosquitos nos molestaban bastante. Ahora ha llovido un poquitito y tenemos lo que es la inteligencia artificial como una de las tendencias en tecnología bien importantes que todos debemos aprender. Por eso estamos aquí hoy y yo les exhorto nuevamente a que compartan esta información que es bien valiosa. Porque el pensamiento computacional es algo que debemos desarrollar todos. Así que ese tipo de programación que simula el pensamiento humano es bien importante, o sea, la inteligencia artificial. Así que vamos a continuar. Yo no sé si sí, tengo como que un slide. Oh sí, hay un slide bien importante. El próximo viene por ahí. Pero algo rapidito que les quiero hacer referencia a, estoy segura que algunos de ustedes no saben de ingeniería y no saben mucho de programación. Pero la mayor idea que les puedo dar es, fíjense, para yo poder hablar, mi cuerpo está enviando unos comandos en mi cerebro. Y es lo mismo para yo poder mover la mano, levantarla, mover mis dedos. Imaginen que eso mismo es lo que tiene que hacer una computadora, que tiene que estar programada para poder seguir unos comandos. Es lo mismo que para que nosotros podamos hacer todos los movimientos de nuestro cuerpo. Lo que hemos hecho es, súper bien, porque lo que tenemos es que entender que las máquinas hacen y las instrucciones, van a llevar a cabo las instrucciones que nos expliquemos. Eso no ocurre de ninguna otra forma. O sea, que a veces pensamos, las máquinas saben, no, ellas saben lo que nosotros le digamos qué hacer. Así que ellas son inteligentes hasta cierto punto. Aquí tenemos, ¿cuál es la próxima? Yo tengo que, ¡ay! Esto es algo que a mí me encanta. Yo tengo todos los años unos retos. Y este es el de Coding Unplugged. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Resulta que nosotros podemos codificar Unplugged. Ustedes saben que en un tiempito dio la época esta de todo era acústico. Que se han dado muchos conciertos acústicos. Entonces, la codificación no es que sea acústica. En este caso se refiere a conectada. Le quitamos el cable. ¿Y cómo hacemos eso? A través de actividades sumamente sencillas y divertidas vamos a aprender acerca de pensamiento computacional. Es decir, imagínese que usted en la marquesina de su casa, usted tiene sus losetitas bien chéveres. Y usted decide que usted va a ir paso a paso resolviendo un laberinto que usted construya, ya sea porque está un poquito ocioso, o ya sea para sus niños, o cualquier otra persona que desee. Usted quiere hacer una fiesta. Y dice, bueno, Coding Unplugged. ¿Y qué pasa? Es una estrategia bien importante para el aprendizaje. Y se le conoce de manera que es desconectada para hacer esa diferenciación. Claro, eso no quiere decir que nos vayamos a olvidar de que hay un puente entre lo que es conectado y lo que es entonces conectado. Y lo que vamos a hacer hoy es ir desde Coding Unplugged hasta entonces codificación en bloques. Por eso es que hablamos con bloques y codificación en bloques. Vamos a ir ya a la próxima. Así que ahora, en 3, 2, 1, vamos para el proceso de ingeniería. Mira, el proceso de ingeniería, nosotros debemos formular un problema. Nosotros, porque la definición más básica de ingeniería es resolver un problema. Esa es la base de todo ingeniero. Pero para tú poder resolver ese problema, debes identificarlo. Así que lo primero que nosotros nos hacemos es preguntarnos cuál es el problema. ¿Cuál es ese problema que nosotros queremos resolver? Después de eso, nosotros tenemos que buscar cómo resolverlo. Así que debemos imaginar una solución o buscar una solución. Una vez nosotros tengamos una idea de la solución que podemos tener o que podemos llevar a cabo, pues hacemos un plan. Debemos planear y diseñar qué vamos a elaborar, cómo lo vamos a elaborar, los materiales, qué necesitamos. Y aquí yo añado mucho que lo podemos hacer en equipo. Porque todo científico trabaja en equipo. Así que esto es bien importante. Y una vez tú tienes ese plan elaborado, tú creas. Haces un prototipo. Una vez tú haces este prototipo, este modelo de lo que ya tenías diseñado, debes probarlo, porque sabemos que no todo queda perfecto. Y como todos los procesos de los ingenieros, nosotros buscamos mejorar o optimizar algo. Por ejemplo, los teléfonos de antes. ¿Cómo eran los teléfonos de antes? De ruedita, que tenían que darle. Era el teléfono de la casa, no habían celulares. Pero ahora tenemos celulares que son compactos como este, por mío. Son touch, tienen internet, antes no había internet. O sea que buscamos accesibilidad. El ingeniero te va a buscar resolver ese problema y hacerte, como quien dice, la vida más fácil. Te resuelve el problema y te hace la vida más fácil. ¿Ok? Una vez tú tienes esto, tú lo mejoras. Pero no quiero decir que este siempre va a ser al mismo orden. Porque es como ya les dije al teléfono. Pues el teléfono lo fueron mejorando. Así que no necesariamente tú siempre te vas a preguntar cuál es el problema. Y vas a empezar por ahí. Y esto es algo que dice mucho mi compañera Lódena. Que está el reverse engineering. Y es bien importante. Porque nosotros podemos tener un teléfono, pero lo queremos seguir mejorando. Ah, pues volvemos a hacer un plan. A buscar una idea de cómo mejorarlo. Y hacemos ese plan, creamos nuevamente y probamos. Lo interesante del proceso de ingeniería es que nos permite, siempre estar innovando. Y eso es algo que nosotros queremos que tanto niños como adultos sepan que son capaces de hacer. O sea, esto no se puede ver en el plano. Y por eso la programación, ustedes que están ahora mismo conectados, sepan que es algo que debemos aprender todos. No porque yo lleve todo el tiempo, bastante tiempo en el área de tecnología. Es porque esto cambia vidas. El uno conocer cómo a veces utilizar cierto equipo que hay que programar puede hacer la diferencia entre un momento determinado y una emergencia. Así que podemos extrapolarlo y llevarlo a situaciones de la vida real. Esto no es algo que simplemente nos sentamos los programadores y ya, y termina ahí. Realmente siempre vamos a programar para la comunidad, para darle servicio a ustedes, para que el mundo sea mejor. Así que eso es lo más importante cuando trabajamos en el área de tecnología y también cuando hablamos de ingeniería, porque todos somos ingeniosos, así que todos somos ingenieros. Buscamos soluciones a problemas. En el día de hoy, para las actividades, ustedes prepárense, porque estas actividades nosotros no podemos hacerlas nosotras solas, no. Así que ustedes prepárense para seguir unos comandos. Y si usted puede y nada, párese de su silla, no deje de observarnos, no deje de vernos, de sintonizarnos, de escucharnos. Y usted, en ocasiones, vamos a decir que comenzamos el programa, o sea, run, correr el programa. Nos vamos a estar corriendo este programa, así mismo, como ustedes nos están viendo en vivo y están compartiendo con nosotros. En ocasiones, vamos entonces a recorrer a move forward. Y en move forward, vamos a moverse hacia adelante. Así que tenemos dos comandos, tenemos correr el programa y move forward. También, vamos entonces a tener dos giros. Y esto es algo que yo les recomiendo a la gente cuando esté empezando a programar. Que usted separe, igual que cuando estamos en robotics. Usted, en un momento determinado, se para. Y desde el punto de vista de lo que vamos a ver próximamente, que es un robocito. Y aquí que yo le dije que vamos a mezclar varios conceptos, usted puede dar un giro a la izquierda, turn left, y también turn right, giro a la derecha. Es importante mencionar que en programación, en computación en general, en ingeniería, robótica, el lenguaje que se utiliza es el inglés. En la mayoría de los casos, así que por eso es que vamos a estar haciendo muchas veces referencia a los comandos en inglés. Así que, ¿qué hemos tenido por ahí? Yo creo que estamos casi ready para las actividades. Bueno, vamos a decirlo. Vamos a codificar. Y vamos a codificar. Yo siempre digo vamos, porque todos lo vamos a hacer. Y en la sección del chat, igual que, yo estoy mirando por aquí, en el Facebook Live, yo quiero que ustedes participen, porque si la gente no participa, verdad, yo me siento como que no es lo mismo. Así que ustedes tienen que ir con nosotros adelante. No, Cepra, no. Adelante. Siempre vamos para adelante. Así que a la izquierda, a la derecha. Así que todo el mundo es ready para participar. Así que vamos a codificar. Tenemos tres actividades bien importantes, principales. Ustedes calienten, porque en la semana, como les dije, mañana vamos a bailar. Pero por ahora, vamos a resolver laberintos. Lo primero, tenemos una actividad que es codificando con los bloques. La segunda actividad, dímelo, Gabriel. Perdón por interrumpir. Es que hay varias personas en el chat diciendo que no se escucha. Las personas que nos están sintonizando, ¿pueden escribir si se escucha o no? Porque hay como dos o tres personas que nos están diciendo que no se escucha. Sí, nos están diciendo que sí. Sí, sí, están diciendo que se escucha. Ok, sí, creo que sí. Quizás las dos o tres personas que nos escribieron que no se escucha pueden salir y volver a entrar para verificar, para arreglar ese problema. Y no se preocupen que no se van a perder las actividades porque todavía no las vamos a empezar. A ver si salen ahora rapidito. Este es el momento perfecto. Este es el momento perfecto para que los que están en Facebook compartan. Este es el momento perfecto para hacer un watch party. Y en vez de un watch party, vamos a hacer un coding party. Así que ustedes compartan para que sean parte de esta iniciativa de ciencia virtual. Y más que otra cosa, ¿verdad? Del ecoexploratorio de la ciencia divertida, que nosotros siempre lo estamos haciendo diferente, haciendo la diferencia. ¿Estamos entonces ready? Vamos entonces a la próxima actividad. Vamos por niveles. Luego nosotros vamos a estar con bits and bricks, que ya es codificación en bloque. Ese sería el próximo slide, que es el próximo nivel. Todavía no vamos a hacerlo. Bits and bricks. Y por último, entonces nos vamos a mover a ya tener la idea en Lightbot de lo que es un robot. Aquí ya vamos a combinar un poquito de robótica con lo que es codificación. Y entonces yo los reto para ustedes. Esto yo se lo enseñé a un grupito de los educadores hace un tiempo y estuvieron jugando y aprendiendo porque estamos utilizando la estrategia de gamification. Estamos jugando y jugando, aprendiendo bastante. Y ahora sí. Ahora sí vamos a comenzar con las actividades. ¿Quiénes están listos? Quiero ver en el chat. ¿Quiénes están listos para empezar las actividades? ¿Estamos? ¿Estamos ready? ¿Estamos listos todos? Perfecto. Yo lo primero que les tengo que decir es que no importa si usted no tiene los bloquecitos de Lego. Ustedes me han visto a mí antes dando el webinar de matemáticas con Lego y he trabajado con ello, pero no importa. Usted puede utilizar papel cuadriculado, papel de construcción. Usted puede utilizar, sea creativo. Utilice el proceso de ingeniería para resolver el problema si no tiene los Legos. Así que entonces, vamos, nos movemos ahora a hacer la actividad. Voy a premover la pantalla para que te puedan ver en grande. Estamos por aquí. Ay, espérate que me falta la antenita. Esto es bien importante. Nuestro personaje principal, ustedes lo pueden ver. Nuestro personaje principal, ¿tú lo ves a este muchacho? Sí, lo puedo ver. Es este robocito. Por ahora le vamos a llamar Beat. Y si ustedes le quieren poner un nombre, vamos a sugerir. Yo le voy a dar la oportunidad que ustedes nos sugieran un nombre para él. Él, yo digo que es nuestro personaje principal, pero realmente se llama un actor. Y el actor es el que nos va a ayudar a llevar a cabo la tarea. En vez de llamarle simplemente robot, en programación le llamamos un actor. Eso puede tener 30.000 hombres. Eko, Tom. Ruki, Manuel. Mire, vamos a darnos cuenta de algo. Y disculpen si escucharon ahí un ruidito. Vea, este actor, nosotros lo vamos a ubicar aquí. Y ahora necesito a mis compañeros. Gabriel Gipsa, ¿se ve completito? ¿Para dónde lo tengo que mover? Es raro, me están escuchando y no me ven. Yo le voy a dar para atrás. Para atrás. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde me dice? Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Sí. Yo lo estoy acomodando ahí para que, beneficio de todos los que están. Le pueden tomar una foto si desean. Por eso es que lo tengo así. Para que le tomen una foto porque ustedes van a resolver luego este laberinto. Utilizando los comandos. Lo voy a quitar en unos segunditos. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y el bono. Así que, ustedes me dicen, lo voy a ir quitando. Si no, ya, luego usted ve el webinar. Lo repite. Ustedes saben siempre que pueden visitar nuestras redes sociales. Y esto, nosotros lo podemos resolver. Usted va a hacer unas tarjetitas en su casa. Estas tarjetitas se ven medio extrañas porque no tienen nada ahora mismo. Pero, aquí están los comandos. Solo yo le dije que podíamos correr el programa. Solo nos podemos mover hacia el frente. Podemos movernos a la derecha. Movernos a la izquierda. Están conmigo. Vayan escribiendo por ahí en el chat y en Facebook si van conmigo. Mover a la izquierda. Detenerse. Y esto que está aquí, que es un parámetro. Parámetro quiere decir porque nos vamos a dar cuenta que necesitamos números. Especialmente en Bits and Bricks vamos a utilizar números. ¿Ok? Así que, repitiendo, tenemos Run. Move Forward, quiere decir hacia el frente. Move Right, a la derecha. Move Left, a la izquierda. Stop. Y los parámetros. Eso es lo que vamos a necesitar. A que no se preocupe si no puedo tomar la foto. Pero, yo les voy a decir la respuesta. Yo voy a hacer aquí, esto se supone que no. Pero vamos a, vamos a hacer Reverse Engineering en este caso. Y, Gabriel, ¿tú estás por ahí? Jitsa, yo no te veo. Es que para que estés en Spotlight y vean todo grande. No, pero ahora nos vamos a ver las dos. Porque vamos a jugar. Bueno, acuérdate, sí, tenemos que jugar aquí un ratito con esto de las respuestas. Porque imagínate, aquello que quieran tomar la foto pendiente, usted no tiene la foto. Ahora, sí, eso nos va a ayudar bastante. Ok, la respuesta a ese laberinto incluye, como no tienen aquí los nombres, este es el reto. Ustedes tienen que decirme cuál es el comando que yo estoy desplegando. ¿Cuál sería este comando? Move forward. Moverse hacia el frente. Este, hacia el frente. ¿Qué tenemos ahora? Giro a la derecha. A la derecha. Vamos. Hacia el frente. El cuarto, ¿cuál sería? Izquierda. Muy bien, Gabriel. ¿Y el próximo? Hacia el frente. Hacia el frente. Vamos, con ánimo, con ánimo, que no escucho a la gente animada. Vuelvo a la izquierda, vuelvo a la izquierda. ¿A la izquierda, a la izquierda? Ok. ¿Y el próximo? Hacia el frente. Hacia el frente. Hacia el frente. Ahora están bien animados. Muy bien, así me gustan. Así me gustan los estudiantes, así me gustan la gente. ¿Qué tenemos ahora? A la derecha. A la derecha, muy bien. ¿Y ahora? Hacia el frente. Muy bien, eso es. Estamos terminando. Izquierda, vamos a la izquierda. Izquierda. Ok, giro a la izquierda, porque a la izquierda, giro a la izquierda ahora, ¿qué nos falta? Hacia el frente. Hacia el frente, muy bien. La gente en el chat está más rápido que nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Giro a la derecha. Giro a la derecha y terminamos. Hacia el frente. Hacia el frente, muy bien. Miren, para resolver ese laberinto, ustedes necesitan 13, nuestro algoritmo tiene 13 pasos. 13 pasos. Así que yo le exhorto, si usted no le puede tomar la foto, usted busca en nuestro webinar, usted busca en las redes sociales y nuevamente puede terminar entonces de verlo y practicar y practicar y practicar, porque para eso lo hemos preparado con mucho cariño. Y ya vi los nombres. Gabriel, ve chequeando ahí qué nombres nos dieron, si puedes hacer una listita. ¿Nos puedes ayudar con eso? Y ahorita leemos al final los nombres que sugirieron. Porque vamos a continuar, ahora entonces nos vamos del mundo físico, vieron que ahí teníamos ciencia, tecnología desconectados. Tenemos ingeniería, arte, hay que ser bien artísticos para crear eso. Y matemáticas también. Así que ahora nos vamos para, ¿ya estamos ready? Claro que sí. Ahora sí. Vamos para Beats and Breaks. Y esto es una iniciativa de Lego. Es importante decir que nosotros no estamos auspiciados ni nada, utilizamos los Legos, en mi caso, pues porque es más cómodo. Así que no tenemos ningún tipo de auspicio. Si te fijaron, mi compañera les mostró un muñequito al principio, ¿verdad, Lorna? ¿Lo tienes por ahí todavía? Sí, yo me voy a sacar el video mío para que entonces sea más fácil y se puedan enfocar un poquito mejor. Bueno, que todavía nos están dando nombres por ahí. Pero mira, aquí, aquí, esto es un programa, como dijo mi compañero de Lego, no es que Lego nos está oficiando o lo estamos oficiando, nada parecido. Pero es uno de los dos materiales que teníamos accesibles. Y este se llama Beats and Breaks. Aquí vamos a codificar nuevas, gente. Lorna, si estás por ahí todavía, sí. Bueno, Lorna, codificamos y ahora vamos a codificar en bloques, ¿ok? Bien importante. Si vemos, primero codificamos con bloques, ahora vamos a codificar en bloques. Y yo sé que ustedes estaban bien animados en la actividad anterior, pues yo espero que estén animados en esta también. Porque Lorna me va a ir leyendo contestaciones. Aquí vamos a codificar nuevamente. Esto tiene una historia, esto es bien importante, el Storytelling. Para todos, para que disfruten la participación. Yo te voy a dar un poquito para el frente. Y vamos a empezar por niveles. Esta plataforma tiene alrededor de 12 a 15 niveles. Y vamos a comenzar por el nivel 1. Saben que según vamos pasando del nivel, vamos subiendo dificultades. Eso es bien importante para todos nuestros educadores, acuerden en eso. Es bien importante que la técnica de gamification que les expliqué, tiene la particularidad de ir progresando. ¿Por qué? Porque se entiende que en este caso, que este juego está diseñado para estudiantes, puede ser prelectores. No tienen que saber leer porque se les expliquen los comandos es suficiente hasta quinto grado, pero la realidad es que si usted desea, lo puede hacer siendo adulto, como en el caso nuestro. Entonces, sin experiencia, y vas adquiriendo experiencia poco a poco. Recordemos que nuestros comandos son hacia el frente, vamos a hacer giros, en ocasiones nos vamos a detener. Es lo que vamos a estar practicando hoy. Cosas que usted también puede hacer en su casa. Así que vamos a empezar, ese es el nivel 1. ¿Y cuál sería el primer paso? Este momento tiene que llegar hasta aquí. Piensen en el laberinto. Nosotros vamos a utilizar los recuadros en blanco. O sea, todas estas partes blancas para poder llegar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lorna, me vas leyendo por el chat. Y voy rapidito. ¿Cuál sería el primer comando? Nos tenemos que mover. ¿Verdad que sí? ¿Para dónde nos movemos? En este caso, yo me movería hacia el frente. ¿Y yo me movería? ¿Cuántos pasos? Sí, muy bien. ¿Cuánto sería el parámetro? Ya hay alguien que contestó aquí. Forward, dos. Ya puse el parámetro. Muy bien. ¿Cuál sería el próximo? Próximo. Turn right. Así mismo. Hay gente aquí que está súper animada, que está contestando. Más raro que nosotros. Eso se trata. Ya nos dieron, nos dijeron. Es que no veo el chat, disculpame. Vamos a probar. Tranquila, yo voy diciendo. Me dijeron dos. Completa la respuesta. Vamos hacia el frente dos. Damos un giro. El giro es solamente un paso. Porque solamente puede prácticamente girar. No de por sí puede hacerlo en tres pasos. Porque entonces daría prácticamente unas vueltas. Y en este caso no. Así que vamos entonces a continuar. Va un turn y va hacia el frente. ¿Cuánto se va a mover hacia el frente? ¿Cuántos pasos necesitamos hacia el frente? Rapidito. Cinco. Muy bien. Muy bien. ¿Y lo próximo sería qué? ¿Qué necesitamos? ¿Se va a mover un turn? ¿Un turn? ¿Un turn? ¿Hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? Hacia la derecha. Ok. Hacia la derecha. Y entonces nos vamos hacia el frente. ¿Cuántos? Nos falta ir hacia el frente. ¿Y cuántos nos vamos hacia el frente? ¿Cuántos pasos hacia el frente? ¿Alguien que me conteste por el chat? Pues yo sé cuántos son. Yo tengo la respuesta aquí. ¿Uno nada más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dónde? ¿Diferentes respuestas? ¿Seis? No. ¿Seis es mucho? ¿Dos? Dicen yo creo que... Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a probar con dos. Y bien importante. Todavía no lo podrás. Todavía no. Vamos a darle run, pero vamos a observar que tenemos cuántos... A ver, ¿quién me contesta cuántos comandos hay? ¿Cuántos bloques? Aparte del amarillo, que es el de play. ¿Cuántos bloques hay? ¿Cuántos bloques utilizamos para contestar, para poder terminar? ¿Cuántos hay ahí? Cinco, exactamente. Cinco comandos. Nuestro algoritmo tiene cinco comandos. Ahora sí, vamos a correr eso, a ver si de verdad nuestro robot, que pronto tendrá nombre, puede terminarlo. Muy bien. A todos nuestros participantes. Lo interesante de esto es que nos está dando retroalimentación y nos dice que hicimos buen trabajo. Eso mismo le va a ocurrir a los estudiantes, a los niños, que lo estén llevando a cabo. Y le dice que entonces completó el nivel. Así que esto es bien importante, que lo mantengamos presente, el refuerzo positivo. Hacemos uno más de este. De bits and bricks. ¿Sí? ¿Qué dicen los compañeros? Bueno, dicen sí, hay gente que dice... Bueno... Vamos por ahí. Vamos a hacer uno más, pero vamos a ponerle respuestas. Vamos, yo voy a... Es más, yo voy a retar a Yitza. Ahora. ¡Ey! Sí, esto es... Vamos ahora. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a dar tiempo para llenarlo? No, sí, yo te voy a dar 30 segundos. Yo voy a seguir explicando unas cosas. Tienes 30 segundos para terminar este reto. De nivel 2. La historia... La historia de esto es bien interesante. Y sí tiene que ver con que nosotros estamos en un entorno. Tú sigue ahí resolviéndolo. Yo estoy aquí... Bien importante, no se rían porque yo me pongo en la posición del robot. Esto es bien importante. Nosotros sepamos que estamos resolviendo estos laberintos con un propósito. Y el propósito es también el que los participantes, cualquiera que lo esté llevando a cabo, desarrolle el pensamiento computacional y la percepción espacial. También la capacidad, si nos damos cuenta, este entorno virtual, si lo observan, es hasta simétrico. Es simétrico, así que practicamos también destrezas matemáticas, de geometría. Y esto lo interesante es que nos lleva a darnos cuenta que no hay tal cosa como la tecnología separada de otras áreas, de otras disciplinas. Y esto, ahorita allí se lo mencionaba, está la neurociencia. Así que vamos a ver... Te voy a dar el ron. No, no lo corras, no lo corras todavía porque yo tengo un reto aquí. Porque yo digo, yo digo mi solución, es mal. Vamos a ver, hay alguien que lo completó, que lo contestó completo y dice que es forward, con el parámetro que sean 4, turn right, forward hacia el frente 6, turn left. Y vamos a ver si eso es suficiente. Vamos a darle, vamos a darle ron. Vamos a correr ese programa a ver qué ocurre. Yo quiero saber si alguien me corrige. Oh, vamos a ver qué pasa si hay que hacer debugging. Nosotros hablamos de debugging. Córrelo, vamos a ver qué pasa. Oh, oh. Quiere decir que nos toca por primera vez resolver un problema. Y ese problema, hablamos que ese es el proceso del debugging, ¿qué ocurrió? ¿Le falta qué? ¿Qué le falta a nuestro algoritmo? Aparte de faltarle un bloquecito, ¿cuál es el bloque que falta? ¿Qué bloque falta? Falta un forward, un forward hacia el frente. Exactamente, así que lo solucionamos, ¿cómo lo solucionamos? Estos bloques, simplemente uno los toma, es un drag and drop. Uno los toma, los arrastra y los posiciona. Así de sencillo. Así que las de tres, nosotros tenemos que escribir código, ni nada. Hoy no estamos escribiendo código. Mañana vamos a escribir código. Así que mañana, aparte de bailar, vamos a escribir código. Así que prepárense para esa abertura. Y si usted no es inscrito, usted aproveche igual, retos de ingeniería, tenemos un concurso. Mire, hicimos buen trabajo, excelente. Todo el mundo hace un aplauso. Así que completamos el nivel dos. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué les ha parecido hasta ahora codificar con bloques y codificar en bloques, utilizando bloques? Estoy aquí observando el chat. ¿Quiénes van a practicar en casa? Quiero ver quiénes nos dicen. ¿Quiénes van a practicar? Que queremos algo, que nos envíen. Tienen que enviarnos esas fotos. Nosotros queremos en ciencia virtual que ustedes envíen sus fotos. Es más que webinar at ecoexploratorio.org. Que lleguen tantos e-mails. Olvídense que nosotros tenemos ahí mucho material para poner en nuestras páginas. Estamos bien contentos que ustedes sean parte del proyecto. Así que nos vamos a mover ahora. Algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad, Giza? Que a mí me gustan los robots un poquito. No les quiero decir que nosotros buscamos esto y estuve como en una hora jugando. Nada más. Jugando y aprendiendo. Bueno, sí. Oigan. Yo estoy aquí. Hola. Ahora me quito mi video. Me quito mi video. No, no, bueno, estamos bien, estamos bien. Tenemos aquí un par de minutitos. Tenemos como 10 minutos para hacer cuántos niveles de Lightbot. Lightbot, les tengo que decir, yo daba el curso de robótica y comenzaba en programación con Lightbot. ¿Por qué? La razón es que para nosotros, para el humano, es bastante sencillo y nos vamos a dar cuenta relacionar Lightbot con unas tareas bien sencillas que es caminar y saltar. Básicamente, y luego también, básicamente, tenemos que bajarnos un poco para simular la tarea principal que va a estar llevando a cabo el robot todo el tiempo. Que es encender una bombilla porque esa es la tarea principal del Lightbot. Así que vamos entonces a darnos cuenta que este es un poco más complejo. Vamos a darle play, que en este caso es play y no es correrlo. Lightbot tiene tres partes importantes. El nivel básico, y en el nivel básico nos explica lo que son conceptos de programación elementales. Luego, en el dos, introduce lo que serían funciones y procedimientos. Ya eso es un poco más complejo. Yo les recomiendo a todos aquellos que quieran estar más de una hora, que entonces nos enviertan mis fotos de cómo ustedes llevan a cabo Lightbot. Y por último, que es el nivel más complicado, loops. Y los loops quiere decir, así mismo, que van enlazando y se repiten los comandos en varias ocasiones. Independiente de ello, vamos entonces a hacer unos, los primeros tres niveles, no cabré, tenemos tiempo. Y ahí está el enlace de la actividad. En la actividad, ustedes pueden entrar y hacerlo, yo les recomiendo que lo hagan después, que se familiaricen primero. Y vamos al básico, vamos al nivel uno. Voy por ahí. Lo interesante... Algo bien curioso de esto es que tiene una aplicación para el celular. Si lo quieren intentar a través del celular, en vez de una computadora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no tienen la necesidad de estar en un dispositivo, o sea, en una PC, en una laptop, en una tablet. Usted puede estar con su teléfono y si usted tiene que hacer alguna gestión, usted se puede entretener jugando Lightbot. Y aquí también, en esta plataforma, que visualmente es muy sencilla, nos reta a que completemos este laberinto, este reto, utilizando solamente tres comandos. Tres comandos, así que vamos a empezar. Vamos a observar que el entorno es sencillo, nos da la bienvenida porque también hay una historia. Está lo que les comenté acerca de storytelling, así que practicamos también lenguaje. Vamos a presionar y nos dice que necesita encender esa loseta y tiene que encenderla. Esa es la tarea que tiene el robot. Parece sencilla, pero va a ser bastante importante para entonces luego vernos cómo se relaciona con los comandos que hemos practicado y que le hemos señalado antes. Vamos a comenzar. El primer nivel es bien fácil. Él camina, que sería lo mismo que move forward, walk forward, hacia el frente. ¿Qué otra cosa tiene? En ese caso, él también tiene giros y tiene que encender la bombilla. Vamos a hacer el primero. Bueno, vamos a hacer el primero. Quiero decir que todos vamos, ahí dice el good luck, todos con suerte. O sea, esto yo no lo voy a hacer sola. Así que ustedes están conmigo. ¿Quién está conmigo? Vamos a ver por el chat quiénes dicen que están trabajando con nosotros. ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Ready? ¿Quién está listo? Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Comenzamos en 3, 2, 1. Ahí está el robot que ya ustedes ya mismos, nosotros vamos a seleccionar el nombre, se lo vamos a dejar saber. Así que esto surgió, esto es bien orgánico, como dicen. Así que, nos damos que hay 3 comandos, ellos realmente nos dieron la solución. Así que tenemos, él va a dar cuántos pasos hacia. Ustedes, esa que dicen main, main quiere decir que ese es el área principal. Imagínense que es un cartapacio regular a nivel físico y nos dice que se va a mover. Nosotros vamos a utilizar 2 bloques de move forward. 2 bloques, muy bien, excelente, excelente respuesta. Y por último, entonces encender la bombillita y vamos entonces a rellenarlo. Presionamos run y nos vamos a dar cuenta que es bien fácil. Pero es bien importante que nos fijemos en cómo lo hace, que es paso a paso. No olvidemos codificación en bloques. Cada bloque. Vamos al próximo, vamos a ir al 2. Que ya el 2 se pone un poquito más interesante. Nos dice, siempre nos va a estar dando ese feedback, estamos haciendo un muy buen trabajo. Eso yo lo sé, que estamos haciendo un buen trabajo. Y vamos entonces ahora, hay comandos nuevos. Y los nuevos comandos tienen que ver con los giros. He dicho giro a la izquierda en contra de las manecillas del reloj porque es desde el actor, o sea, desde el robot. Tenemos giro a la derecha y que otra cosa tenemos. En este todavía no vamos a brincar, es en el próximo. Así que, pero vamos con este. Lo primero, nos vamos a mover, ¿cierto o falso? ¿Quién dice que nos tenemos que hacer move forward? Hacia el frente. ¿Cuántas veces vamos a caminar? Ustedes me dicen el parámetro. Yo creo que move forward, ¿cuántas veces? Dos. Me dicen que dos. Vamos a colocar dos pasos hacia el frente. Y después, ¿qué tiene que hacer? Un giro. Un giro a la izquierda. Sí, yo voy a que es un giro a la izquierda. Vamos a colocar un giro a la izquierda. Ese bloque, ese comando. Después, ¿cuántos pasos tenemos que movernos hacia el frente? ¿Cuántos? Es más de uno, son dos. Muy bien, excelente. Y después de dos, ¿qué vamos a hacer? Él tiene que girar. Yo creo que tiene que girar. ¿Tiene que girar hacia qué dirección? ¿Izquierda o derecha? Y él me dice, izquierda, izquierda. Muy bien, excelente. Vamos a girar a la izquierda. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir hacia el frente. ¿Cuántos pasos hacia el frente? Dos. Hay gente aquí que ha contestado. Que yo creo que ellos... Ustedes han jugado antes esto. Yo creo que hay gente que ha jugado antes. Y por último, exactamente, tiene que prender la bombilla porque si no, no ha terminado la tarea. Algo bien importante es que no lo corran, no lo corran. Ustedes saben que nosotros acabamos de hacer esto sin ir paso por paso porque es un programa sencillo. Si estuviéramos hablando como mañana, que vamos a estar bailando y tenemos muchos comandos y demás, a veces yo lo hago paso por paso, pero esta vez vamos a presionar bronce a ver si de verdad prende esa bombillita. Crucemos los dedos, yo creo que sí. Mira, es más rapidito. Lo hizo bien rápido, muy bien. Así que ese era el algoritmo. Es que sí, le puedes controlar la velocidad, pero está bien, es más rápido porque nos queda poco tiempo. Y por último, vamos a hacer el 3 de esta primera parte en el chat rapidito a lo que nos dice... Claro que sí, él nos dice que lo estamos haciendo excelente. Pues por supuesto, si nosotros estamos en este webinar de ciencia virtual y siempre lo hacemos súper bien junto a ustedes. Sin ustedes, no podemos hacerlo tan chévere. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ahora tenemos un nuevo comando que es saltar. Así que vamos a saltar. Yo les voy a confesar esto. La primera vez que yo hice live, yo empecé a brincar. De verdad. Y me salió muy bien, me divertí muchísimo, así que lo pueden hacer en su casa de esa manera. Ok, vamos entonces a saltar un ratito. Vamos a decirle, por lo menos al robot que todavía no tiene nombre. Que empieza a saltar. Y él salta dependiendo de la situación, pero vamos a mantenernos ahora mismo que simplemente va a saltar hacia arriba. Y es sencillo. El primer paso, y saltar es como si fuera un resorte, tienen un resorte. El primer paso, y él empezó atlético. ¿Cuál es el primero? Pero, en el main, en nuestra parte principal, ¿qué nosotros vamos entonces a posicionar? Jump. Muy bien, excelente respuesta. El primer comando, nuestro primer bloque, es jump. Y luego, ¿qué él va a hacer? Va a girar. ¿Pero a qué dirección? ¿Izquierda o derecha? Jump right. Exactamente. Entonces, el luego, vamos a correrlo ahí. Vamos a correr eso que está ahí nada más. Ok, va muy bien. Vamos bien. A veces esto es lo que yo les estaba comentando, que esto es lo que yo hago. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? Precisamente, vamos a saltar. Vamos a dejarlo ahí, y vamos a añadir los comandos. Así que sería un jump. Un turn, ¿hacia dónde vamos a girar a la derecha? ¿Tenemos que saltar nuevamente? Yo creo que sí. Salta, y ¿cuál es lo último? ¿Cuál es la tarea? Saltar y encender la bombilla. Ahora, esa flechita que ustedes ven arriba, que eso está en aranjado, eso es, vamos a presionar ese botón. Eso nos va a permitir regresar a la posición inicial. Y ahora sí lo vamos a correr, veis rapidito. Nos vamos a dar cuenta que lo va a completar. Perfecto. Yo quisiera tener todo el tiempo del mundo, para poder, y yo sé que Gitsa también, para nosotros poder terminar LiveBot. Pero, ahí están los enlaces, los pusimos en el chat, también los tienen disponibles para que ustedes sirven el webinar nuevamente. Y ustedes tengan la oportunidad de terminar LiveBot. Yo siempre le digo a la gente, yo los reto a que lo terminen. Y así, entonces, es que es bien divertido. Es un juego, cuando lleguen al nivel, ya que estamos en el nivel 3, los loops, ahí se pone bien interesante. Preguntas, vamos a ver qué preguntas, por favor hagan preguntas, me gusta cuando la gente pregunta, y Gitsa también. Y nos pueden enviar sus preguntas, ahí están los e-mails. ¿Hay preguntas? Sí, yo creo que sí. No se vayan. En la asociación de Q&A, Mía Ramírez está preguntando que si un robot, que si es verdad que un robot no tiene sentimiento. Pero un Android sí. ¿Verdad? Yo no soy mucho de esto, así que no sé bien la diferencia. Los robots no tienen sentimientos. Los robots se programan para que reaccionen ante ciertas situaciones. Eso, 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 hay hace tiempo preguntas tan filosóficas. Así que, qué bueno, no, pero no tienen sentimientos como tal. Sí, bajo, se programan para que reciban una información, y ese, ese en particular, esa pregunta tiene que ver con inteligencia artificial. Así que, eso es tema para otro webinar. Pero no, no tienen sentimientos. Y eso acaba de, uy, acaba de salir el tema de Sofía. Después yo les hablo de eso, es que ese, ese es otra, ese, tenemos que entonces, tenemos uno de inteligencia artificial pendiente. No, no, pueden enviar las preguntas, yo les contesto, si me escriben por correo electrónico. La próxima pregunta, Gabriel, disculpa. Mira, hay varias personas preguntando que si las aplicaciones que ustedes accedieron son gratis, o si hay que pagar. Sí, estas son gratis. Claro, si nosotros estamos en una época en la que todos necesitamos aprender, pero que sea de manera económica o gratuita. Sí, son gratis. Claro que sí. Mira, una preguntita de Facebook de Aidita Riveras, preguntando que Lightboard es un juego en internet o un programa para formarlo. Bueno, yo puedo, hay una versión que es conectada, o sea, que en línea, puedes, hay una opción de bajarla, no es compatible con todas las plataformas, pero se puede jugar offline. Y también usted puede construir en su Lightboard. Si alguien hace eso, por favor, envíenos la fotografía. Así que, sí, yo, a mí me encantaría ver, es más, yo exhorto a alguien que sea como, que le guste el fitness, un maestro de educación física, algo así, que nos creen un Lightboard, así como que. Bien, bien chévere, que otra pregunta, es más, pregunta. Sí, mira, ahora están, hay varias preguntas también de, de, de qué edad recomiendan para utilizar estas aplicaciones. Bueno, Bits and Bricks, yo lo recomiendo desde, puede ser desde prelectores, o sea, me refiero preescolar con la asistencia de un adulto, ya sin un adulto, sin supervisión, me refiero que tenga que estar todo el tiempo, ya desde segundo grado ellos lo manejan muy bien. Yo nunca le pongo límite de edad, yo siempre pienso que la gente puede divertirse, yo lo hago por entretenimiento, es parte de, ¿verdad?, a nivel educativo. Todas las edades, Lightboard, Lightboard, el nivel básico, estudiantes de cuarto grado haciéndolo, el básico. Ya los demás, yo diría, pues, escuela intermedia, lo hacen cómodo, pero también he tenido niños de siete u ocho años trabajándolo. Mi recomendación es que los pongan, a ver hasta dónde llega. Mira, un anónimo nos está preguntando, en una pregunta en inglés, ¿Cuántos motherboards tienes que programar un robot? Eso es una pregunta bien abierta porque eso va a depender del tipo de robot. Y depende para qué tarea. Es una pregunta muy interesante. Y preguntarme de robótica, tenemos hasta las cuatro, así que no podemos entrar en ese tema. Eso depende. Si es un robot para simplemente, si es educativo, eso se usa como una placa pequeña. Pero si fuera algo para llevar a cabo una tarea industrial, pues, estamos hablando de diferentes modboards y un sistema completo de información. O sea, que ya eso es otra cosa. Un sistema automatizado, eso es más completo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ya se nos está acabando el tiempo, pero una última preguntita. Que si Diego Torre nos está preguntando, que si nos puede mencionar otras aplicaciones para programar en bloque. No pusimos el slide que correspondía, no entramos a Hour of Code. Ustedes pueden entrar, lo que sería Hour of Code. ¿Se lo puedo enseñar por aquí? Sí, lo tengo por aquí. Por favor, y disculpa, pero creo que no, sí, no. Estamos ahí con el tiempo justo. Voy por ahí rapidito. Si hay muchas oportunidades para probar esto. Déjame quitarle el full screen a esta. Aquí estoy. ¿Se ve? ¿Lo pueden observar? Todavía. Ahí estamos. La dirección es hourofcode.com. Lo pueden entrar en cualquiera de los browsers. Usted entre en Hour of Code Activities y ahí hay un sinnúmero de posibilidades. Y sí, ya que estamos ahí, dale un clic a Advanced Party. Porque esa es la que vamos a estar haciendo mañana. Estoy compartiendo el link. Voy por ahí. Estoy compartiendo el link para que lo tengan accesible. Está por el chat. Ahora lo tienen. Y voy entonces con Dance Party. Dance Party. Ese es el que vamos a estar... Ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ese es el que vamos a trabajar mañana. Así que todo el mundo preparado, listo. Si usted conoce a alguien que no se haya registrado o usted no se ha registrado, por favor. Este ya es ready con su ropita bien chévere. Y ahí el espacio. Porque vamos entonces a estar... Solamente le puedo decir que hay música hasta... Anuncio, ¿verdad? No pagado. Hasta de Pedro Capón. Así que vamos a prepararnos para programar y bailar. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir cerrando. Muchas gracias. De verdad que sí. Ha estado bien chévere. Yo no sé ustedes, pero yo disfruté mucho esto. Ah, nos decidimos el nombre del robot. Es que han sugerido un montón de nombres, ¿verdad, Gabriel? Que son muchos. Tenemos que... Dijeron Diego, Tom, Echo, Echo Explorer, Tommy, Jerry, Jeet, Newton, Robot Beat. Blue, un montón de nombres. O sea, tengo una lista bien larga. Vamos a hacer algo. Yo voy a ver esa lista. Gabriel, asegúrate de salvar el chat. Bueno, que podamos tener esa información, que no la vayamos a perder. Y yo me comprometo que mañana voy a publicar el nombre del robot. ¿Está bien? ¿Estamos bien con eso? Me dijeron Pinky. Yo le doy c-versa y te lo envío. No hay problema con eso. Mira, oye, alguien sugiere que hagamos un sorteo y todo. Es bueno. Es creativo. No, muchas gracias. Muchas gracias por esa sugerencia. Me encanta. Pero pues vamos entonces a cerrar. Y, Lorlin, Giza, gracias a ustedes. El chat estaba explotado. Los tenían súper activos. Me gustó. Lo encontré bastante entretenido. Mira, nuevamente, gracias a nuestros auspiciadores. Porque gracias a ellos podemos brindarles este servicio a ustedes para su disfrute. Y, miren, si desean contribuir con el Eco Exploratorio y su iniciativa educativa para facilitar la accesibilidad a la futura generación de científicos puertorriqueños, pueden hacerlo a través de su donativo. Entran a TH Móvil, van a Pay Your Business y ponen esto que está aquí, Eco Exploratorio, y nos dejan, si pueden y si quieren, cualquier donativo. Que es el que ustedes quieran. Un dólar, dos dólares, tres dólares, cien dólares, lo que ustedes quieran. Les recordamos, este es el calendario para nuestra semana. Mañana tenemos nuevamente a Lorna, que vamos a estar bailando, utilizando códigos. Así que no se lo pueden perder. Estos son los materiales. Para, tenemos el miércoles y jueves, tenemos dos webinars. Y aquí está la lista de materiales. Si les quieren tener una foto, pero también esta foto va a estar publicada en nuestra página. Y, pues, para más información, pueden acceder a ecoexploratorio.org slash ciencia virtual. Aquí está nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico, que nos pueden llamar o mandar un correo o cualquier pregunta que tengan. Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Y si quieren ver un webinar como este de hoy u otro que no hayan podido ver, pueden, en nuestro Facebook siempre están los webinars colgados. Y también lo subimos en nuestra página de YouTube. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.